La Secretaría de la Función Pública, SFP, impuso nuevas sanciones a dos servidores públicos de la SCT relacionados con el socavón que se abrió el pasado 12 de julio de 2017 en el Paso Express de Cuernavac. La Secretaría de la Función Pública, Morelos, y que cobró la vida de dos personas. Al resolver dos procedimientos administrativos, la dependencia que encabeza Arely Gómez explicó que las sanciones son por diversas irregularidades administrativas en la ejecución de los contratos de la obra. Por ello, los servidores públicos podrían ser sancionados con la suspensión del empleo, cargo o comisión por el periodo de un año. Se trata de un residente de obra, a quien se le impusieron dos suspensiones por 12 meses, y el encargado de la residencia general. El órgano interno de control en la SCT realizó las indagatorias en torno a este caso y las áreas centrales de la SFP emitieron las resoluciones. Con estas sanciones suman 23 procedimientos administrativos en los que la SFP ha sancionado a un total de nueve servidores públicos. El pasado 5 de julio, la SFP impuso sanciones a ocho servidores públicos, siete de la SCT y uno de la CONAGUA, derivado de la resolución de 21 procedimientos de responsabilidad administrativa. En esos casos, las sanciones, según el nivel de responsabilidad determinado, van desde suspensiones temporales y destituciones, hasta inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos por periodos de tres meses, un y diez años. La SFP explicó que siete de los servidores públicos sancionados están adscritos a la SCT y uno más a la CONAGUA. Más noticias en MSN ¿Qué es la canícula? ¿Cuánto dura? ¿Y qué hacer para no morir de calor? Las mejores imágenes de la semana Diapositiva 1 de 31, Sydney, Australia, Juli 25 Dancers Performed During a Media Call for Swan Lake on ISEAD Capital Seattle on Juli 25, 2018 In Sydney, Australia Foto by Don Arnold Barra Wire Image Anterior Siguiente Pantalla Completa 1 31 Diapositivas Copyright Don Arnold Barra Wire Image Barra GTI Images Hacemos una selección de las mejores fotos de la semana que termina 2.31 Diapositivas Copyright Stringer Barra Wire Images Atenas, Grecia se ven autos quemados después de un incendio forestal que azotó la aldea de Mati el 24 de julio 4.31 Diapositivas Copyright Stringer Barra Reuters Marche en Famene, Bélgica Los artistas llamados Le Coguple en Chocolat participan en el festival Estatuas en Marche, Estatuas en Marzo, el 22 de julio 5.31 Diapositivas Copyright Stringer Barra Sutterstock Isla de Wigt, Inglaterra Camilla, Duquesa de Cornwallis Y la actriz Judy Den disfrutan de los helados durante una visita a Osborne House el 24 de julio 6.31 Diapositivas Copyright ABC Laos News Barra Sutterstock Provincia de Atapeu Laos aldeanos se quedan barrados en el techo de una casa el 24 de julio después de que la presa Sepian Senam no y colapsara 7.31 Diapositivas Copyright Mark Colbe Barra GTI Images Sidney, Australia Uno diseño se ven proyectados en las velas de la ópera de Sidney como parte de la instalación de Luz Badu Kili el 24 de julio 8.31 Diapositivas Copyright Vincent Hanning Barra EPAF Barra Sutterstock Ilvaren Wigt, Países Bajos El Nuon Solar Team, Equipo Solar Nuon, presenta su nuevo auto solar, que se utilizará durante el Sassol Solar Chayenge, Reto Solar Sassol, en Safari Park Wigt se vergen el 24 de julio 9.31 Diapositivas Copyright Mustafa Siftci Barra Nadoğlu Agenki Barra GTI Images Santalya, Turquía se ven barcos en el puerto de Ausax el 25 de julio 10.31 Diapositivas Copyright Makremisa Barra EPAF Barra Sutterstock Nompen, Camboya Un monje budista medita en su pagoda inundada el 21 de julio 11.31 Diapositivas Copyright Armenimani Barra FP Barra GTI Images Jacoba Kosovo La gente mira a un hombre mientras salta desde el puente Urasengte de 22 metros de alto, 72 pies, durante la competencia anual de high diving, salto de gran altura, el 22 de julio 12.31 Diapositivas Copyright Alfredo Estrella Barra FP Barra GTI Images Jalisco, México Vista de la Puesta de Sol en un centro turístico de Puerto Vallarta el 22 de julio 13.31 Diapositivas Copyright In The YL Barra GTI Images Wagneres de Luchon, Francia Un grupo de ciclistas se ve en acción durante la etapa 16 del Tour de Francia el 24 de julio 13.31 Diapositivas Copyright Katja Ogrin Barra Mpix Entertainment Barra Pai Images Macclesfield, Inglaterra Una instalación de luz en el Blue Dot Festival, Festival Punto Azul, el 21 de julio 15.31 Diapositivas Copyright Brady Magie Barra Sutterstock San Diego, California, Estados Unidos El actor Aaron Paul y su hija Storian Abel Paul durante el panel del programa de televisión Breaking Bad en la Comic Con Internacional Convención Internacional de Comics, el 19 de julio 16.31 Diapositivas Copyright Marvin Recinos Barra FP Barra GTI Images Managua, Nicaragua Los estudiantes marchan exigiendo la renuncia del presidente nicaragüense Daniel Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, el 23 de julio 17.31 Diapositivas Copyright James D. Morgan Barra GTI Images Sydney, Australia Un intrépido Grinch es transportado desde un helicóptero sobre el puerto del puente de Sydney y la ópera de Sydney el 24 de julio durante las celebraciones de Navidad del mes de julio 18.31 Diapositivas Copyright Arthur Wydag Barra Nurfoto Diagetti Images en Montón, Canadá Un joven miembro de las primeras naciones presenta un baile tradicional durante la tercera competencia anual tradicional de Pogogo Reunión de Pueblos Indígenas de Estados Unidos, en el Festival Cade el 24 de julio 19.31 Diapositivas Copyright Michael Dodd G Barra GTI Images Melbourne, Australia Grandes olas rompen sobre Mornington Pierre el 23 de julio 20.31 Diapositivas Copyright Dennis Falibose Barra Reutendas, Suiza Los sopladores de Alphorn Cuerno de los Alpes interpretan una pieza de conjunto el último día del Festival Internacional Alphorn el 22 de julio 21.31 Diapositivas Copyright Hala Amarein Barra FP Barra GTI Images Kunetra, Siria Una imagen tomada desde los altos de Egolan muestra una columna de humo que cruza la frontera el 22 de julio 22.31 Diapositivas Copyright Hannah McKay Barra Reuter Londres, Inglaterra Un hombre nada pasando la escultura flotante de Tristote London mas estaba en el lago Serpentine el 25 de julio 23.31 Diapositivas Copyright Thomas Coeller Barra Fototech via GTI Images Buenos Aires, Argentina La policía antidisturbios se espera cerca del lugar de la reunión del G20, Grupo de los 20, el 21 de julio 24.31 Diapositivas Copyright Ciciana Fabi Barra FP Barra GTI Images Roma, Italia Un oso como una sandía congelada para refrescarse durante una ola de calor, en el zoológico Bioparco de Roma el 25 de julio 25.31 Diapositivas Copyright Lee Siniesner Barra Reuters Virgen, Austria El refugio de montaña Von Matrayer Brilla al atardecer en el Parque Nacional Oetowern el 23 de julio 26.31 Diapositivas Copyright Donald Barra Guirey Magge Barra GTI Images Sydney, Australia Los bailarines se presentan durante una presentación ante los medios de Swan Lake Onycee, el lago de los cisnes sobre hielo, en el Capitol Seattle el 25 de julio 27.31 Diapositivas Copyright Arthur Widak Barra Nur Fotovia GTI Images En montón, Canadá Una mujer pasa frente al mural que representa Old Stratcona de hace 100 años en el área de Old Stratcona el 22 de julio 28.31 Diapositivas Copyright Noah Berga Barra FP Barra GTI Images Jersey, Italia, California Estados Unidos Los bomberos reclusos combaten el incendio que se registró de Ferguson el 22 de julio 29.31 Diapositivas Copyright Muhammad Enes Yildirim Barra Nadol Uagenki Barra GTI Images Estambul, Turquía Los nadadores compiten durante la 30 carrera de natación intercontinental Samsung Los Foros Cross Continental Organizada por el Comité Olímpico de Turquía el 22 de julio 30.31 Diapositivas Copyright Barra Ratner Barra Reuters Nairobi, Kenia Los espectadores miran mientras las excavadoras arriban casas para dar paso a una nueva carretera en el barrio pobre de Kibera el 23 de julio 31.31 Diapositivas Copyright Fallasasis Barra Reuters Pesawar, Pakistán Las mujeres se forman para emitir su voto en una mesa electoral durante las elecciones generales celebradas el 25 de julio 31.31 Diapositivas 26.31 Diapositivas 26.31 Diapositivas 27.31 Diapositivas